Kate Middleton, where are you? Es esta una historia de terror Porque Kate Middleton Ha desaparecido Bien chicos, prepárense, creo que tendremos que resolver este misterio Porque el tío de Kate Middleton fue expulsado del gran hermano Al instante que terminó revelando que Kate ya no se encontraba respirando Esto es muy extraño Sí Porque no solamente fue el primer expulsado Era un programa en vivo que estaba a las 24 horas Y ni siquiera se esperaron Al día de la expulsión Inmediatamente lo sacaron Y los padres de Kate, si es que así se les puede llamar Inmediatamente le dijeron al tío ¿Qué crees que estás haciendo? ¿Intentas destruir nuestro negocio? Porque se sabe que para su madre, si es que así se le puede llamar Kate solamente era un negocio Mientras que William se encuentra muy campante No solamente haciendo amistades con la reina Ross Sino que ya se notó que dejó de portar el anillo Todo comenzó cuando forjaron los grandes anillos Porque ese día tiene un secreto que al parecer la mayoría nunca ha descubierto Extraño destino sufrir de tanto miedo y tantas dudas Por algo tan pequeño, ¿no? Pero bueno, ya es tiempo de que te vayas suscribiendo Para que vayas abriendo tus ojos a la verdad Lo has sentido toda la vida Que hay algo mal en el mundo No sabes lo que es, pero ahí está Si te gustaría saber la verdad Y no lo que los medios te quieren contar Y es hora de que te vayas uniendo a mi comunidad Para esta... Misión ¿Cruzada? Bueno, como se llame Ya que lo que la mayoría no sabe Es que ese día Kate y William Estuvieron a punto De no casarse Porque cuando se iba a entregar el anillo Horas antes A William Se le ocurrió decirle a Kate No lo quiero Yo no me quiero comprometer Lo hago por obligación No voy a portar un anillo Cuando no hay ningún compromiso Pero bueno Antes de seguir adelante Te advierto que si ya te has suscrito No olvides prender tus alertas en todas Porque si no, no te llega ninguna Y por cada video compartido Tienes la oportunidad de ganarte Esta hermosa cafetera Con la cual Te vas a hacer un café Tan delicioso Como el chisme que estamos contando Como la noticia que estamos contando ¿En qué estábamos? O a Kate Ese día La obligaron a comprometerse Al venir tan lejos Aun portando el anillo Ha demostrado una extraordinaria resistencia A su maldad Porque desde el comienzo South Park Nos advirtió Que para lo que tenían a Kate Era para limpiar Todas las cagadas de William Porque no solamente Se la pasaba de infiel Razón por la cual Jamás quiso portar el anillo A diferencia de Harry La diferencia Entre un hombre comprometido Y otro que no Se ve A simple vista Pero esto se ve a venir Desde el comienzo Porque su comportamiento No comenzó cuando se casó Sino que desde muy joven Se quería meter con sus propias maestras Y lo dejaron Por sus gustos raros Como su maestra Tara A quien le mancharon su reputación En cuanto reveló Que a William Le encantaba la Banana Pero No solo eso Sino que le gustaba De formas muy extrañas Tan raras Que ni siquiera Te las puedo mostrar Pero si ves el episodio De South Park Lo entenderás Porque mientras la familia real O más bien La familia falsa Tiene unas falsas Kate Para aparentar Que todavía está Mientras que logran Que a la nueva Le quede la cirugía perfecta Y se ha demostrado Que eso de andar editando Las fotos de la familia real No es algo nuevo Porque esas sonrisas Son tan falsas Como que la familia real No tuvo nada que ver En darle gas A Jeffrey Epstein Para que Andrés No se fuese al bote Porque como te lo he demostrado Incontables veces Hasta Doña Elizabeth Compartía cabaña con Jeffrey Aunque No estoy justificando William Pero comprendo Que desde que se encargaron De la princesa Diana Aunque al inicio William decía Que quería hacer cosas buenas Ahí estaría Carlitos Para decirle No es así hijo Debes aprender Las cosas vitales Que hago en esta comunidad Cortar moños Y llevarme el crédito De los demás Porque en Inglaterra Si quieres abrir un negocio Hacer un puente Ayudar a cualquiera O lo que sea relevante Primero Necesitas el permiso del reino Porque ellos Van a ver si les conviene Llevar sus cámaras E ir a la apertura Para llevarse el crédito De tus acciones Pero si no me crees O no quieres ver Las marranadas Toma en cuenta Que no solamente Nos mostraron Con lujo de detalle Como le gustaba Que le dieran Por el chiquito Sino que también Lo que le pasaría A Kate Sí wey Libre de pecado Kate Se nos iría al cielo Mientras El reino Se estaba derrumbando Donde La hermosa Princesa Diana Le ha abierto Sus alas Claro que Esta no deja de ser Una situación incómoda Y vamos a tener Que solucionarla Pero como Porque lo que le ha pasado Es lo mismo Que la princesa Diana O acaso no te das cuenta Que se casó con un tipo Que no se quería casar con ella Y que después de varios años De tenerla tapándole Todas sus marranadas Ya no estamos En el siglo pasado Donde la gente Aún creía Que porque los llamaban Nobleza Tenían nobleza Cuando claramente Lo que tienen Es una gran oscuridad Pero William Tú eras el elegido Debías destruir a los Sith No unirte a su fuerza Como pudiste Defraudarnos a todos De esa manera En serio Ponerte del lado De la reina Ross Fue lo peor Que pudiste hacer Todos creían Que tú eras La luz de la esperanza Ante tanta oscuridad Pero ahora todos Nos damos cuenta Que esa luz Provenía de Kate Porque tú Saliste Igualito A tu papá Ya que de pura casualidad Todos los medios Se acaban de enterar De lo que te vine a contar Desde que inició el año Mientras que Todos los descendientes Durante siglos De Rose Tenían el Cabello negro Hasta llegar al descendiente Más antiguo Solamente había una razón Por la cual Su pequeña Había nacido Con el Cabello rubio Porque Claramente William La engañaba Pero ahora Están saliendo Con el cuento De que la verdadera razón No era del estómago Sino porque Se traumó Al saberlo Pero bueno Mientras que los medios Aseguran Que Kate Es la que se disculpó Porque según ellos Ella fue la que editó La foto Cosa que todos sabemos No es verdad Porque si eso sí ¿Dónde estás? Para todo Le están echando La culpa a ella Y ahora Hasta se están inventando Y resulta Que siempre no Era algo del estómago Después De que Tom Se enterara Que Carlitos Se tirara A la sobrina En su boda Que porque era su derecho Y una costumbre inglesa También le dieran gas Para que no dijera nada Como el amigo de Jeffrey A la reputación De la corona Solamente le quedan Las primeras tres sílabas Y están En peores condiciones Que las de la reina Ross ¿Por qué dices eso? Porque eres ese tipo de persona ¿Qué tipo de persona? De las que les gusta Saltar de piedra en piedra A los charcos Y a cada paso tuyo Se hunde otra piedra Pero como has de entender La referencia No me estoy refiriendo A ninguna piedra Así que al final de cuentas Puedes buscar un culpable O dos o tres Pero al final de cuentas Este plan Lleva décadas Y fue planeado Por un solo ser Lleno de oscuridad Claro ¿Hablas del diablo? Peor A la reina Tampón ¿Hablas del diablo? Tampón ¿Por qué? O una ¿Qué uh ¿qué ¿Qué